Hola amigos y acá estoy re pegado con el EP14, acabo de subir el EP13 y me pidieron las bajas, acá están México estamos ahora en 61, es decir perdimos 10.000 soldados desde el último combate ahí tratando de cerrar serpiente emplumada, pero Estados Unidos está en 700 y pico en total de los cuales de México son 443, no me acuerdo el número anterior, pero si me voy a acordar este creo que perdieron tal vez unos 60.000 soldados, es como que estamos matando una base de 6 a 1 más extras y vamos a terminar de cerrar acá la pinza, tenemos el cañón ferroviario que se viene moviendo, ah bueno justo nos están atacando así que vamos a dejar que el cañón ferroviario llegue y cuando terminen de terminar de suicidarse vamos a contraatacar nosotros ahí terminaron su suicidio llega el cañón ferroviario, están como enfurecidos, siento ruidos de balas por todos lados, pero esa cosa lo que debe ser estar adentro de un tanque que te disparan, sentís las balas con ametrallones y en cualquier momento viene un antitanque, te debe poner nervioso la idea es no dejarlos pensarles, disparaban así nomás para incomodarlos, cuando uno está como que te están disparando de todos lados, así no penetra en la armadura, no pensás con claridad bien, veamos, acá está el río y el río va para la izquierda, así que en realidad nos conviene atacar acá y tienen 3 1 1 y acá tienen 4, bueno no hay nada fácil terrenos montaña, montaña, difícil vamos a medir acá cómo está la cosa, estamos atacando de un solo flanco lo cual lo hace más difícil vamos a despausar y vamos a analizar los números para no suicidarnos bueno, atacamos con 300-300, la hora del día es 3 de la mañana, así que es un buen número para la medianoche y su ataque es muy patético gracias al cañón ferroviario contraatacan tío de defensa 400-300-300, o sea que necesitamos que coordinen y le peguen a una sola de las unidades vamos a ver la organización una está bastante bajita, así que tiene más chances de que le peguen a esa y ahí le van dando sí, va a progresar esto va a funcionar, del lado sur no me animo a atacar todavía con una sola división blindada y están contraatacando para ablandarnos vamos a ver si el cañón ferroviario llegó sí, el cañón ferroviario llegó y estamos nos están atacando acá también para molestarnos pero la están pagando no les sale barato podemos inclusive cancelar el ataque mientras nos atacan para dejar que se revienten y ganaron un poquito de tiempo pero bueno, les queda una sola división ahí llegó la blindada, pero la estamos rodeando mal a ver qué dicen acá Chile declaró la guerra a Japón ah, mirá están pasando cosas locas Brasil también se unió a los aliados así que si se unió a los aliados perdemos un proveedor de hierro y sí, Chile se unió a los aliados así que va a caer nuestro proveedor de hierro vamos a ver por ahora sigue todo bien bueno, y vamos avanzando y estamos ahí de cortarles y voy a mover los tanques a esta posición porque vamos a atacar por acá me refiero al tanque que está al sur y no hay que descuidar la línea de suministros están tratando de pegarnos acá así que vamos a monitorear de cerca este combate estamos defendiendo bastante bien pero nos atacan tres divisiones que se están quedando sin combustible hay un río que nos protege así que estamos mandando refuerzos de acá pero vamos a hacer que las unidades que están muy cerquita se vayan moviendo para darle una mano justo a esta vamos a mover esa y vamos a mover de acá a acá y Estados Unidos llamó a Chile así que chau suministros de hierro no me dejan avanzar porque están enfurecidos con esta saliente están localizados y saben que ahí está el problema así que están haciendo todo lo posible por frustrar nuestro intento y están ejerciendo presión ambos lados de este corredor tiene el río que me protege de los dos lados pero bueno insisten así que vamos a reforzar la situación estamos como les decía enviando infantería desde acá era la infantería que había sido usada para controlar los desembarcos así que los vamos a mandar acá y estas unidades que están acá van a reforzar las dos posiciones esa división que está ahí la puse con un comandante aparte y gastamos poder político en defensa heroica porque si nos corta la vía de corredor estamos listos así que bueno tiene que aguantar cueste lo que cueste y los refuerzos van en camino bueno por suerte ahí llegó una unidad todavía están dos unidades están en la retaguardia pero espero que pasen al frente pronto vamos muchachos atacan también la saliente norte estamos protegidos por el cañón ferroviario a ver el tema aire bueno están atacando nuestra derribamos un bombardero y están haciendo daño 1.5 por nuestra artillería antiaérea logramos hacer una aunque sea eso protege un poco nuestras vías de ferrocarril y logramos estabilizar la suerte de las vías de ferrocarril en el corredor si no íbamos a estar en problemas y acá ya con dos divisiones atrás del río no tienen posibilidad y acá insisten 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 y atacan y atacan y atacan pero el cañón ferroviario hace lo suyo se están quedando sin suministros y todo el tiempo pegan pegan muy bien y ahí estamos ahí de cerrar un ataque desde el sur vamos a atacar nosotros con nuestros tanques y a ver si esta también es hora de empezar a aturarles todo lo que tenemos a ver que unidades van primero necesito que el tanque vaya primero bueno están todas involucradas vamos a darle más suministros ahí vamos nosotros les presionamos a ellos y ellos nos presionan a nosotros es lógico ahí está se puso verde les queda una y fracasaron ah pero atacan por el costado ahora con tres divisiones no es gratis se están atacando con sumadas todas no logran penetrar nuestra armadura y estamos recuperando armadura o sea con los tanques nuevos se está poniendo más dura la cosa para ellos están cruzando un río así que no las llevan bien y mientras tanto seguimos incomodando por el sur y logramos derrotarlos así que vamos a ir presionando vamos a dejar una unidad de infantería acá esta no estamos ahí muy difícil y vamos a analizar todo el frente necesitamos verificar que la bolsa esté fíjense acá el punto más flaco lo golpean tratando de escapar acá van a entrar en desesperación pero ya está solidificado y acá tenemos cuatro así que vamos a dejar una sola y vamos a mandar las otras algún lugar más crítico bueno no podemos hacer más que llevarlas hasta acá por ahora vamos a hacer eso ahí va muy bien cerramos la bolsa y vamos a ver cuántos capturamos 30.000 40 50 60 70 80 110 120 130 140 140 140.000 estadounidenses y recursos mineros van a caer a nuestras manos vamos a ver cómo nos pegó el tema de que Chile no está a nuestro lado bueno fíjense menos 55 no nos vende tampoco tungsten o sea fue un golpe duro durísimo y vamos a tener que tratar de importar de la unión soviética uno ya estamos importando al máximo y eso nos recontra complicó vamos a ver Japón si Japón tiene 40 y vamos a ver de tungsten enemigos enemigos portugal lo que pasa es que portugal están del otro lado argentina cuánto tiene si argentina bueno nos están faltando un poquito de hierro no nomás Japón ya nos vende Alemania ni loco porque está todo minado a ver Argentina cuánto tiene no no es negocio bueno vamos a tener que sacárselos a los estadounidenses ¿qué pasó acá? bueno vamos a despausar y esperar un ratito bien y ahora vamos a asegurarnos de que en toda la cara exterior tengamos dos divisiones porque van a empezar a hacer intentos furiosos por liberar a las unidades que están atrapadas y contra nuestras divisiones pánzaro vamos a empezar a presionar a ver si tiene algún centro de suministro va a ser nuestro primer objetivo porque pueden recibir acá está este recibe suministros locales así que vamos a destruir este objetivo primero y se está sintiendo un poco el cerco perdimos un convoy claro cuando más lejos traemos nuestras importaciones y Chile ya no es una base neutral complicado y vamos a hacer una conexión de ferrocarril entre lo que conquistamos ahí al norte y el sur porque no podemos mover el el cañón ferroviario sino vamos a conectarlo hasta acá abajo y mientras tanto estamos atacando el centro de suministros tienen cuatro divisiones no van a resistir tampoco están con demasiados suministros no puedo usar el cañón ferroviario porque se me acaba de enfermar nuestro super líder porque no llega estamos haciendo los inclusive contra atacando acá una locura y como les decía estamos poniendo dos unidades en todas las de la cara externa y terminamos los camioncitos estos modelo 2 ya estamos en el 43 así que vamos a hacer ametralladoras del 43 que vamos usando en todos lados y vamos a cambiar la producción de camioncitos por el modelo más sofisticado con más blindaje para cuántos tenemos en stock tenemos treinta y pico de estos y vamos a cambiarlos por el modelo 2 son mejores en todo sentido y seguimos atacando el depósito ya está ahí cerca de caer hacen algún contraataque para aflojarnos ya los quebramos y ahora simplemente tenemos que resistir hemos tenido algún torpedeo en algún lado vamos a ver ups devastador nueve convois seguramente iban a eeuu vamos a desplegar algunos destructores no vamos a arriesgar mucho unos tres destructores nomás vamos a prohibir mejor esta zona para que comer 100 más desde el sur y seguimos cortando hacia adentro con las tres unidades blindadas 35 y acabamos de investigar penetración de armadura pero me olvidé que en el 43 hay tecnologías de construcción y de todo en industria así que vamos por esto que es más importante bueno y aparentemente para llegar a esto necesitamos 80 de soporte para la guerra pensé que ya la íbamos a tener pero bueno vamos a pasar a esto economía de guerra que nos ayuda bastante porque veo y estoy viendo que la resistencia todavía está fuerte vamos a dejarlos pasar una semana para que se acostumbren a la montaña y mientras tanto vamos a hacer otra bolsa o mejor dicho vamos a tratar de sacarle los puertos del pacífico para poder comerciar con Japón así que vamos a envolver a este puerto que está acá bastante fortificado vamos a pasar por el este que tiene me han desembarcado al sur me están arrancando territorios muy ricos con toneladas de industria así que bueno esto es prioridad uno vamos a tener que ir al sur con nuestros tanques y desplegué unas cuantas unidades bastante poderosas pero con bajo entrenamiento de emergencia y van a cubrir la zona y vamos a tratar de rodearlos mientras tanto y acabamos de descubrir un foco que nos da más daño a nuestra artillería remolcada lo cual está buenísimo vamos a ver acá bueno este ya lo tenemos y estas decisiones son para incorporar a territorio de eeuu así que vamos por acá no podemos entonces vamos a hacer una cosa no vamos a hacer foco de nada porque quiero ganar poder político para mejorar la estabilidad y ganar más soporte para la guerra y está complicado los tres barcos que puse patrulla lo hicieron mierda y siete convois más así que bueno me están complicando un poquito la vida como un pelotudo me dejé recortar y estamos vamos a cancelar toda esta área va a ser prohibida para la negación bueno ya llegaron los tanques empezaron con los tanques y vamos a triturarlos y mientras tanto en el norte hay que ver que no pase nada vamos a ver los combates estamos haciendo daño cuatrocientos y pico así que la están pasando mal y el cañón ferroviario le di orden directamente tiene orden de perseguir a nuestros tanques así que va corriendo los ahí atrás y acá estamos totalmente atincherados pero se están muriendo de hambre ahí en el medio otro ataque acá vamos aguantando bien y de paso ganamos experiencia descubrimos ingeniería del 42 vamos por industria el 43 y en territorio de Chiapas se enfrentaron nuestros tanques a los de ellos tienen la ventaja así que vamos a cancelar el ataque tenemos armadura penetración es decir nuestros tanques son ligeramente superiores a los de ellos pero el terreno lo favorece así que vamos a rodearlos y ahora nos están atacando ellos a nosotros nosotros hacemos daño 100 ellos hacen daño 100 nosotros 700 400 de defensa 250 así que la están pasando mal y vamos a ir todo por la vía de ferro guerril sacando los centros de suministro seguimos avanzando por lo que veo son unidades estadounidenses así que bueno todas las unidades que eliminemos acá son unidades que no tenemos que enfrentar en el norte y están encantados atacando toda la línea pero no la están pasando bien le va a producir muchas muchas bajas tratando de liberar a sus compañeros y el avance es muy lento más que nada por las distancias y el terreno tampoco ayuda que tengan superioridad aérea y puede ser un poquito complicado acá en el tema de Yucatán el terreno me resultó imposible avanzar con mis tanques ahí acá es donde se necesitan los marines pero bueno vamos a asegurar la costa que es montaña todos los puertos y todo el pacífico será nuestro y seguro y motores de aviones vamos a ver estamos en el 43 y vamos a dejar los aviones un poquito y vamos con líneas flexibles del 43 y desplegamos un número importante de infantería con artillería muy pesada que vamos a mandarla toda rodear a estos malhechores en el sur tenemos la artillería del 43 una bestia vamos a ir por la artillería antidería un poco más moderna y vamos a cambiar las líneas de producción por la monstruosa artillería del 43 tenemos unas cuantas líneas así que se va a sentir y vamos a desplegar más unidades estas que tienen el casquito simple son de milicia y las que tienen el casco digo que tienen el clacruz son infantería de élite y tienen orden de proteger las costas para que no vuelva a pasar toda la región de méxico están custodiando las costas que es nuestra principal industria y están montando contraataques acá este es el daño de la milicia 2020 y la infantería regular pese a que son verdes le devuelven con 200 bastante bien y han desplegado una cantidad bestial de unidades en centro américa bueno una cantidad importante pero serán parte de una bolsa al igual que estas y recuperamos una buena parte de territorio desgraciadamente tienen cantidad de puertos todo por la costa así hacer bolsas es lamentablemente muy complicado porque escapan por cualquier lado y el terreno es difícil difícil de avanzar en el norte está todo tranquilo cada vez más debilitados las unidades que están ahí adentro intentan ataques junto a nuestras unidades de elite con mucha artillería que no les va bien para nada a los atacantes y estamos intentando recuperar fábrica fábrica todo esto es core así que fábrica capturada fábrica que pasa a producir para nuestro lado y si vamos progresando bien vamos con el cañón ferroviario y lo vamos neutralizando y ahora seguimos atacando vamos a hacer un paquete acá cuatro o cinco unidades por lo menos y esta creo que se están retirando al oeste y lamentablemente pudimos atrapar solo uno el resto se fueron a la costa y acá si logramos atrapar algunas seis divisiones cinco son blindadas a ver vamos a ver tenemos el apoyo de si uno dos tres cuatro cinco blindadas así que fantástico un golpe interesante uno abajo dos abajo tres abajo cuatro y están siendo masacradas y investigamos artillería antiaérea con más poder de fuego tiene un poco de penetración también así que sirve como un poco como antitanque están intentando un desembarco en california del sur a ver si es no baja california sí bueno california del sur baja california y bueno gracias a que están nuestras unidades de infantería son verdes pero como el otro está desembarcando tiene muchos problemas y podemos sostener los puertos acá seguimos avanzando estamos tratando de hacer una bolsa más con unas unidades y estamos recuperando todo el territorio de panamá que es muy rico había muchas fábricas ahí y vamos a extender las órdenes de protección costera hasta el sur solamente dejamos la parte de yucatán y transferimos todas las unidades de milicias para custodiar las playas y las que son un poco más fuertes estamos rodeando a estas que están acá y con el resto de los estamos tratando de limpiar estamos limpiando panamá quedaron solo unas tres divisiones destruir se están retirando y nosotras les vamos siguiendo los pasos de cerca ahí no sé si una logró abordar no lo sé y nuestras unidades verdes en el bosque se defienden bastante bien 400 y pico y ahí sí vamos a destruir tres unidades 30 mil hombres bueno finalmente los expulsamos nuestras milicias van a quedar a encargarse de conquistar esos dos pedacitos y están protegiendo absolutamente todos los puertos vamos a dejar algunas unidades enemigas en yucatán por lo que veo no hay fábricas así que nuestros tanques vuelven a la frontera estadounidense vamos a ver cómo estamos de materiales recién acabamos de menos 62 ups bueno vamos a cambiar de a foco de exportación así importamos exportamos algunas menos menos unidades seguimos exportando nueve fábricas pero vamos a ver que unas cuantas unidades de hierro quedan en el mercado local igual tenemos un déficit importante 35 necesitamos california y efectivamente estoy viendo que recibió una alarma de suministros las unidades que estaban acá de milicia han desaparecido no han logrado contener evidentemente el desembarco se están refugiando hacia el sur y están siendo aniquiladas están perdiendo los puertos o sea que de acá bueno son tres tal vez pueda desmantelarlas y recuperar el manpower si vamos a hacer eso y nuestros tanques van al norte a toda velocidad apagar el incendio y situación crítica me aislaron dos unidades excelentes riesgo de que me las destruyan así que vamos a tratar de conquistar ese puerto y con los tanques venimos a toda velocidad a salvar la situación acá me bloquearon la salida y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!